Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Continuamos hoy con noticias, spoilers y polémicas sobre Ikoria Tenemos aquí delante a Lutri de Spellchaser, ya ayer comentamos esta carta En los spoilers iniciales fue una de las primeras cartas reveladas por parte de Wizards of the Coast de la nueva colección Ikoria Pero hoy ha saltado la noticia y la noticia polémica y sorprendente La carta ha sido ya prohibida antes de salir, bueno dos semanas antes de salir Algo que no había ocurrido nunca jamás en la historia del juego En un solo formato, eso sí, también tranquilos, que no lo van a prohibir en muchos formatos Pero lo han prohibido ya en Commander Bueno, Commander como no existe en Magic Arena pues tampoco nos va a afectar demasiado Y de Brawl no han dicho nada, en principio en Brawl no hay información al respecto Que ese formato sí que está en Magic Arena y no se parece a estándar El caso es que aquí tenemos la explicación que han dado, ¿vale? en esta página web Y bueno, básicamente dicen que sería como, como antes se pueden llevar 100 cartas Cada una de una tiene que ser distinta, solamente para una copia de cada carta Que no sea tierra básica y que esto equivale a llevar 101 cartas automáticamente En todos los mazos que tengan esa combinación de colores Así que han decidido prohibirla antes de que ocurra No es la primera vez que ocurra algo parecido, aunque sí prohibición Hace muchos, muchos, muchos años, yo creo que fue año 2002 o así En Azote, Scourge, una expansión de Magic de aquella época del bloque de embestida Salió el Mind's Desire, el anhelo de la mente Que era una carta muy poderosa en combo Y fue antes de salir incluso, igual que ahora Un poco antes de salir la colección Ya fue, no prohibida, pero sí restringida a una sola copia en vintage En el antiguo, lo que se llamaba tipo 1 en aquella época, ¿no? Bueno, una pequeña cuestión que es bastante llamativa Porque esto, ya digo, es la primera vez en la historia que ocurre Prohibir una carta antes de que salga Pero también hay que reconocer que la han prohibido en un único formato Que es Commander, que es un formato más casual Que otra cosa, ¿no? Vale, segunda polémica Porque ya digo, y Coria viene calentita, ¿eh? La segunda polémica está con esta carta Space Godzilla, Death Corona ¿Cuál es el problema de esta carta? La carta estaba ya creada hace meses Y tenía ese nombre Space Godzilla, Death Corona En español, Corona de la Muerte ¿Qué es lo que ha pasado? Que, bueno, ya muchas de las copias están impresas, ¿vale? Muchas de las copias ya las habían mandado imprenta Hace tiempo Y esta carta ya estaba creada Así que lo que han hecho es Cambiarle el nombre Porque dicen que Death Corona quizás es un nombre Que se puede malinterpretar O que quizás las connotaciones O la interpretación que se puede hacer de la palabra Hoy en día puede ser bastante negativa Así que han decidido cambiarle el nombre a la carta Y va a ser Space Godzilla Void Invader O sea, invasor del vacío en español Y que habrá copias Purulando por el mundo Con el nombre Death Corona Pero que las Esas serán las primeras tiradas que hayan sacado No sé cómo funcionará Nadie sabe exactamente cómo funciona El tema interno de la creación de la carta La impresión, la edición, todo eso Pero suponemos que Habrá unas buenas cantidades De Space Godzilla, Death Corona Por el mundo Y las siguientes tiradas que hagan Ya estarán con el nombre nuevo Space Godzilla Void Invader Bueno, pues esa pequeña anécdota Curiosidad Respecto a esta carta Que yo sinceramente veo Que es una tontería de cambiar el nombre ¿Qué pasa? Ahora ya no podemos hablar de la palabra Corona O sea, ya no me puedo poner una Corona Si soy un rey Ya no puedo, no sé Hablar de la Corona Que rodea una ciudad No sé, o sea La palabra Corona Se utiliza para muchas cosas Y ya no entiendo el tema De prohibir la palabra Corona Y tener que cambiar el nombre de una carta Sobre la marcha No sé si esto tendrá algún tipo de implicación Es que es lo que indican Que va a haber copias de esta carta Con este nombre No sé si tiene alguna implicación A nivel de precios Que al final sea un objeto de coleccionismo Y tenga un precio altísimo Pero vamos a lo importante Lo importante Más que las polémicas Son los spoilers ¿No? ¿Qué nuevas cartas nos trae Corea? Vamos a por ellas Primera carta nueva Vamos a ampliarla un poquito Que sea mejor La resolución Por cierto Es así de mala Porque es la resolución que hay O sea A estas alturas Wizards lleva 24 horas Desde que anunció La nueva colección Bueno Desde que lanzó Los primeros spoilers Las primeras cartas Desde que las mostró Reveló Desde que mostró El teaser de la colección Bueno Más que el teaser El trailer ¿No? De la colección Y ellos aún No han hecho pública Su página oficial Con sus cartas Con una buena resolución Es increíble Me parece alucinante Que una empresa Trabaje de esta manera Pero bueno Creo que va a salir ya A lo largo del día de hoy Así que bueno Hoy va a ser el último día En el que nos vamos a encontrar Estos Estos pantallazos Estas imágenes De baja calidad De baja resolución Así que ya a partir Del vídeo de mañana Voy a ir cubriendo Todos los spoilers De Ikoria Esta colección Y yo creo que ya mañana Habrá spoilers oficiales Colgados en la página oficial De Wizards of the Coast O sea Es decir De Magic the Gathering Con la resolución alta ¿No? Con un scan de alta calidad Y que se verán mucho mejor Bueno Pacifismo Vuelve con nosotros el pacifismo Una nueva reimpresión De una carta Que ha sido Editada En infinidad de colecciones Una buena carta para Limitado Y que en construido Muy rara vez la hemos llegado a ver Pero bueno Es una buena anti criaturas ¿No? Un nuevo dibujo por cierto Con un monstruo ya ahí Adormilado Siguiente carta Essence Scatter En español Esparcir la esencia Otra carta que ya conocemos Que también es una reimpresión De otra carta Ya conocida Que va a ser común Un buen contrahechizo Este sí que ha visto bastante el juego En Limitado es bueno En Construido es bueno Así que una buena adición Para Ikoria Tenemos aquí el Poliwok Symbiote O Symbiote Mejor dicho Poliwok Symbiote Por 2, 1, 3 Este tipo de criatura Es rana Y dice que cada criatura Que juegues Con la habilidad de mutar Cuesta uno menos Así que Parece que van a dar Bastante potencia A la habilidad de mutar Además de que La habilidad de mutar Es muy buena En Limitado Puede que este tipo de cartas Hagan que también sea Bastante jugable En Construido Ya lo veremos A ver qué pasa con esto Además ella por sí misma Dice que siempre que lanzas Una criatura con la habilidad de mutar Robas carta Descartas carta Así que Bueno Por cierto Acción obligatoria No es opcional En sí Por 2, 1, 1, 3 Mediocre y tal Pero hace que cuesten No menos las habilidades de mutar Veamos si eso va A algún sitio o no ¿Qué más tenemos a continuación? El Grim Dancer Por 3 Es un 3, 3 Pesadilla Tipo criatura pesadilla Que cuando entra al juego Eliges dos diferentes contadores Entre amenaza Toque de la muerte Toque mortal Perdón Iba a decir toque de la muerte Toque mortal Y vínculo vital No sé si lo sabéis Por si no sabéis entrar Si no habéis visto el vídeo de ayer Os recomiendo que lo veáis Ha habido cambios En las reglas de Magic Para Ikoria Bueno, va a haber Mejor dicho Va a haber cambios en las reglas Cuando salga Ikoria Y uno de los cambios de las reglas Es que ya no va a haber textos de cartas Que digan La criatura gana toque mortal O la criatura gana vínculo vital O la criatura gana amenaza Sino que les pondremos un contador Que indicará que gana esa habilidad Al fin y al cabo va a ser lo mismo Solo que en lugar de Sencillamente decir Que gana ese texto O que gana esa habilidad Le vamos a poner un contador Una fichita Un tokencito Una cosita Que indique que esa criatura Tiene dicha habilidad Así que bueno Por tres es un 3-3 Con dos habilidades Y eliges tú Dos de esas tres opciones Que te dan Amenaza Toque mortal Y o vínculo vital Así que pongámonos en el caso Así más habitual Por tres Un 3-3 Vínculo vital Amenaza O un 3-3 Vínculo vital Toque mortal Está bien Para limitados Es especialmente buena Esta carta Por cierto El limitado es muy buena Bien construido No creo que vaya a haber juego Porque construido Tiene un nivel de exigencia Bastante alto Para las criaturas ¿Qué más tenemos por aquí? El Void Beconer Por 8 Un 8-8 Horror pesadilla Toque mortal Y voy a decir Toque de la muerte a la vez Por cierto Tiene habilidad de ciclo Por si no lo sabéis La habilidad de ciclo Ha vuelto Vuelve con Ikoria Una de las habilidades Yo creo Ya lo comenté ayer Para mí es una de las mejores habilidades De la historia de Magic Porque hace que el juego sea mejor No solamente Es una buena habilidad en sí Para el juego Sino que es que hace que el juego sea mejor Es una muy buena habilidad Me gusta mucho que esté Y de hecho Cada pocos años La vuelven a traer Porque saben que rellena muy bien Una colección Ayuda Y es fácil crear sinergias con ella Y hacer cosas molonas Dice que cuando Cuando ciclas esta carta Cuando ciclas esta criatura El Void Beconer Por 3 lo ciclas Ciclar es Lo descartas Robas cartas Simplemente pagando 3 En este caso Pones un token Perdón Un contador de toque mortal Sobre una criatura que tú controles ¿Vale? O sea Con el texto antiguo diría La criatura objetivo Gana toque mortal ¿Vale? Ahora con el nuevo texto El nuevo cambio en las reglas Va a decir siempre Pues le pones un contador De toque mortal A tal criatura Seguimos Seguimos Titanorex Por 9 Es un 11-11 arrolla Poca broma 11-11 arrolla No se ve eso De una de esas cartas Tienen versión alternativa O sea Con un dibujo alternativo En plan rollo monstruo japonés Tipo Godzilla Tipo Gojira O cosas de ese estilo Pero que yo no sé En Magic Arena Si recibiremos Esas versiones alternativas Con dibujos Tipo manga Además un tipo japonés Muy claro Algunos de ellos Y no sé Si en Magic Arena Será posible conseguirlos Porque se supone Que van a ser Más bien parte De productos promocionales O de sobres especiales De Magic Presencial De Magic Físico Una pena que vayan A retrasar El lanzamiento Del Magic Físico Hasta mayo Hasta más allá de Bueno hasta mediados de mayo Por lo menos Bueno el caso es que Estas cartas tienen Otro aspecto alternativo Que no sé si en Magic Arena Se podrán conseguir o no Pero bueno Ya lo iremos viendo Según vayan acercándose Las fechas Porque tampoco Hay una confirmación oficial Bueno esta Se ve demasiado grande ¿No? Brocos Apex of Forever Por 5 Es un 6-6 Esta ya la comentamos ayer No No la comentamos ayer Es que hay una muy parecida En cuanto al coste Por 6 Es un 6-6 Que arrolla Y que Puedes lanzar brocos Desde el cementerio Si lo haces Lanzando su O sea usando Su habilidad de mutar La habilidad de mutar Ya la estuvimos comentando ayer Básicamente es que Si mutas tu criatura La tienes que mutar Sobre otra criatura Poniendo La criatura que muta Encima o debajo Si la pones encima Se queda como un 6-6 Brocos Apex of Forever Si la pones debajo Digamos que se queda Como la carta que esté encima Digamos La carta que sea en cuestión Pero con las estadísticas De la carta que esté encima Siempre Siempre se quedan las cartas Siempre se quedan las estadísticas De la carta que esté encima Pero lo que son Las habilidades Se suman O sea es como Obtienes una criatura nueva Que ha mutado En otra cosa Supuestamente mejor ¿No? Mismas estadísticas De la carta que se queda encima Lo bueno es que aquí En este texto Lo podéis leer en inglés Y si no En el vídeo de ayer Está explicado además Con imágenes Y con todo Está guay esta carta Porque la puedes jugar Desde el cementerio Y eso es muy bueno Por un coste incluso inferior Fijaos El coste desde el cementerio Es No el mismo coste Perdón El coste es 5 Pero lo que me extraña Es que cambia un poquito Si os fijáis Porque es negro Verde azul El coste de arriba Pero luego aquí Aquí el negro Lo cambian Por híbrido Es negro de azul Puedes elegir un negro o azul Y el azul de la derecha Lo cambian por un mana verde Es como que ha mutado la carta O sea Ha cambiado algo en ella ¿No? Me mola esa idea Esta carta no es tan mala Se puede jugar desde el cementerio Por el mismo coste Y Y aporta arrollar Como mínimo Así que Algo es algo ¿No? Siguiente carta Snapdux Apex of the hand Otra carta de estas Con mutar Por 4 Es un 3-5 Dañar dos veces Solamente por esto Por 4 Un 3-5 Dañar dos veces Es bastante potente Claro que es tricolor Rojo, blanco, negro Mardu Por cierto Y tipo de criatura No me había fijado Dinosaurio Gato Pesadilla La anterior ¿Cómo era? Era Pesadilla Bestia elemental Para el mazo de elementales Y esta Para el mazo de dinosaurios Un mazo de dinosaurios Rojo, blanco, negro O un mazo de gatos Para el mazo de gatos Uy Ya lo estoy viendo Un mazo de gatos Bueno Ya digo Por 4 Un 3-5 Double strike Está bien Ya de por sí Dice que cuando esta criatura muta Hace 4 puntos de daño A la criatura Oplinswalker Que un oponente objetivo Y ganas 4 vidas Que me estás container Esta carta es bestial Es muy buena Esta carta es muy buena Puede crear un arquetipo Solo en torno a ella O sea Puedes mutarla Sobre cualquier otra carta Hace Es que por 4 Hace 4 daños Ya está Si tienes una criatura en mesa Vas a mutar Y vas a mutar casi siempre Para hacer 4 daños A una criatura O un Planeswalker Y aporta double strike A quien mute Vale Mutar cuesta 5 por cierto La carta en sí cuesta 4 Pero luego mutar cuesta 5 No sé Me parece bastante buena igualmente Y además es tipo criatura gato Así que habrá que intentar un mazo de gatos Mardu Y además es Una pesadilla dinosaurio Va a decir Si fuese Demonio Ángel O dragón Pero no es ninguna de esas Así que no digo nada más Sprite Dragon Por 2 es 1-1 Vuela prisa Está chulo Vale Actualmente en estándar Tenemos una criatura igual Que cuesta azul-rojo Y es un 2-2 Vuela prisa Y es elemental Esto es por cierto Es hada y es dragón Vaya mezcla más extraña Para mi mazo de dragones también O para el mazo de hadas El caso es que dice Que siempre que lances un hechizo Que no sea de criatura Le pones un contador Más uno-más uno Bueno Pues el color azul-rojo El color izet Vale O sea la combinación Izet de colores Para ser más correcto Es una combinación Que puede jugar muchos hechizos Por turno Y que ya tiene algunas cartas O algunos mazos Sobre todo de la temporada pasada El año pasado más bien Del estándar El año pasado Este año no se han prodigado mucho Pero mazos de Fénix O de De Drakes De Dracos Como tuvimos el año pasado En estándar Pues podrían volver a aparecer Gracias a esta carta No me parece nada mala Puede estar interesante Y desde luego Molar mola mucho Por 2-1-1 Vuela prisa Y lo puedes ir haciendo crecer A base de jugar hechizos Jugar muchos hechizos Siempre mola Así que Carta interesante Y muy divertida Badrock Apex of Thunder Otra de estas criaturas Que son Apex of Lo que sea Y que también mutan Esta en concreto Por 3 Ojo Por 3 Sky rojo azul blanco Es un 3-3 Vuela daña primero O sea Muy buenas estadísticas Pero mutar cuesta 4 Cuesta 1 más Mutar En este caso Igual que el anterior Dice que cuando muta Puedes lanzar La criatura O sea Puedes lanzar Hechizo Que no sea criatura Con un coste de maná Convertido de 3 O menos Desde tu cementerio Sin pagar su coste de maná Bastante buena también Lo mismo que Os digo lo mismo de antes O sea Otra carta que incluso Podría crear un arquetipo En torno a ella Porque Es que es eso O sea Por 3 Por 3 Es un 3-3 Vuela daña primero Y si pagas 4 Y mutas sobre otra criatura Le vas a dar Vuela daña primero A esa criatura Y además Vas a poder jugar gratis Un hechizo del cementerio Que cueste 3 o menos Así que la carta También parece bastante Bastante buena ¿Qué más tenemos por aquí? Umori De collector Por cierto Me acabo de dar cuenta Al leer la palabra Umori Que tiene muchas Reminiscencias Japonesas Esta colección Y Me da mucha pena Porque Porque llevo mucho tiempo Esperando que saquen Kamigawa O que vuelvan a Kamigawa Kamigawa es una colección Creo que es del año 2004 O 2005 aproximadamente Totalmente basada En la mitología japonesa Y es espectacular Es preciosa La verdad es que No fueron buenas colecciones En muchos sentidos No me voy a poner A profundizar ahora Sobre Kamigawa Pero fue un bloque De 3 colecciones El bloque de Kamigawa En el cual Se fracasó En muchos sentidos En cuanto a diseño De colecciones Y fue Un gran Un gran fracaso En ese sentido Pero en cuanto al La Digamos El lore La ambientación Los dibujos Era espectacular Y muchos amantes De la cultura japonesa Incluyéndome yo Estamos deseando Que algún día Se vuelva Kamigawa Entonces Me da un poquillo De miedo Que esta colección Como tiene mucho toque japonés Digan Ya está cubierto Kamigawa Ya nos sacamos Kamigawa No hace falta Porque ya hemos hecho Algo japonés Así que es una pena En ese sentido Yo creo que es bastante Reseñable Al menos ese hecho Vale ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un Us Que por 4 Es un 4-5 Que tiene la habilidad De compañero Si no sabéis Lo que es compañero Mirad el vídeo de ayer Que lo explico bastante bien Pero vamos Básicamente compañero Esta carta En lugar de estar en tu mazo Está en tu banquillo Y la puedes jugar Desde el banquillo Así tal cual Una vez jugada Desde el banquillo Solo te vas a jugar una vez Desde el banquillo Por partida Una vez jugada Ya se comporta Como una carta normal en juego Si muere va al cementerio Si te la suben a tu mano Si te la barajan en el mazo Va al mazo Etcétera Y cada una de estas criaturas Con compañero Tienen restricciones Sobre la construcción De tu mazo Algo que es una novedad Que no había pasado nunca Que una carta Restringiese de alguna manera Cómo puedes construir tu mazo Ya lo comenté ayer también Es cierto que hay cartas Como los 7 nanitos O los Suplicantes O las ratas Que puedes llevar cualquier número De copias En el mazo Pero no Esto no es que te permitan Llevar más copias O menos copias De Humori De collector No Esto es que altera El resto del mazo Es que es distinto Concretamente lo que dice Humori es Cada carta Que no sea tierra En tu mazo Tiene que compartir Un tipo De carta O sea Si En tu mazo ¿Vale? En tu mazo O sea Él mismo no cuenta Porque él es Us ¿Vale? Entonces Si por ejemplo Con que tengas un goblin En ese mazo Todas las cartas Que no sean tierra Tienen que ser Del tipo goblin O si llevas Hada Pues todas las cartas Tienen que ser de Hada ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué más tiene? Dice Cuando Humori entra en juego Eliges un tipo de carta ¿No? Y los hechizos de ese tipo Cuestan uno menos de jugar No sé No me parece muy buena Pero a veces Yo que sé Hay que parar un rato A pensar Espérate Esto tiene sinergia con tal Tiene sinergia con cual De primeras a lo mejor A veces no ves las sinergias De primero no me parece muy bueno Pero no lo sé Otra cosa que también he oído por ahí Es que se rumorea Que esta colección Y Coria No estaba pensada Para que saliese en estándar En un principio La habían pensado Como una especie de colección De Commander Commander ya digo Que es el brawl El brawl de físico Digamos Para entendernos ¿De acuerdo? Solo que es con 100 cartas Y pocas cambios más Es básicamente lo mismo Que un brawl Pero de 100 cartas Y con todas las colecciones De la historia de Magic incluidas ¿De acuerdo? Con una gran serie de cartas Que están prohibidas Pero básicamente es eso El caso es que Dicen los rumores Es que esta colección La habían pensado para Commander La habían diseñado para Commander Y que por lo que sea Pensad que las empresas Tienen problemas Fallos o lo que sea Se han visto obligados a Porque no les ha dado tiempo De salver a esta colección Lo que sea Han dicho Coge ese archivo de Icoria Y vamos a reconvertirlo En una colección de estándar Y que han tenido que apañar Muchas cosas Y por eso hay habilidades Tan sui generis Tan extrañas Tan llamativas Como la habilidad de compañero Por ejemplo En ella que recuerda más A Commander Que a una habilidad Normal de estándar O de modern Vale, seguimos Space Godzilla Que ya os lo había comentado Y aquí tenemos a Anguirus En español Sería Anguirus Está escrito en portugués Así que no sé si en portugués Se diría Anguirus O Anguirus Yo diría que también se dice Anguirus En portugués Así que Anguirus Matador Blindado Bueno, el nombre oficial El nombre real Es este Es Destruidor de Yemas O sea El destructor de gemas ¿No? Supongo Aquí es que me meto Unos berenjenales De verdad Bueno, el caso es que Por 4 es un 4-4 Que tiene mutación 3 ¿Vale? Por un colón y dos verdes Ojo, se muta solamente por 3 Y tiene Alcance Y atropellar Me mola mucho el nombre en portugués Atropellar Ojalá hubiesen puesto así también en español Arrollar supongo No será O sea, a ver Vamos a recapitular Por 4 sería un 4-4 Alcance-Arrolla No está mal de estadísticas Pero puedes jugar por 3 Y mutarlo sobre otra criatura Entonces La criatura nueva mutada Tendrá seguro Alcance-Arrollar Y luego lo que tuviese La criatura sobre la que se pone esta O encima o debajo Y dice Siempre que esta criatura Haga mutación O sea, siempre que mute Destruye el artefacto O encantamiento Que controla un oponente ¿Vale? O sea, es decir Cuando mutas Esto destruye artefacto O encantamiento Por 3 de mana Y aporta Alcance-Arrollar O sea, no está nada mal De hecho lo puedes jugar por 3 Por ejemplo, imagina Por si no sabe historia Lo de mutar como va Es que ya Tengo un Elfo de Danowar ¿Vale? Hago mana Elfo de Danowar ¿Vale? Primer turno Segundo turno Bueno, el ponente sale con un artefacto Segundo turno Juego mana Y por 3 de mana Giro mi Elfo de Danowar Y las dos tierras Y juego mi Anguirus ¿De acuerdo? Y haz sobre mi Sobre mi Elfo de Danowar De tal manera que El Anguirus Ha mutado sobre el Elfo de Danowar Y la criatura resultante Será Anguirus Matador Blindado ¿Vale? De coste 3 sin color o sino verde Y de estadísticas 4-4 ¿Vale? Y además tendrá Alcance-Arrollar Dará mana verde Si lo giras Igual que el Elfo de Danowar O sea, la que predomina Es la carta que dejes encima Si el Anguirus Lo pones debajo Predominará El Elfo de Danowar Y será un 1-1 Que da mana Que tiene alcance Y que tiene Arrollar ¿Entendéis, no? El caso es que Entrará y destruirá un artefacto O un encantamiento La carta es bastante buena No sé si verá juego de base Si hubiese muchos artefactos O encantamientos en estándar Se podría llegar a ver de base Perfectamente Es de tipo de criatura bestia Y aún así Está casi casi Para jugar de base Pero el caso es que Será una carta de banquillo De banquillo parece bastante interesante En mazos de criaturas Seguimos Tenemos a Kogla De Titan Ape Que por 6 Es un 7-6 Se ve un poquito mal esta carta Es como he conseguido esta imagen No hay otra que De mejor resolución de momento Dice que cuando entra en juego Lucha con hasta Una criatura objetivo Que no controles O sea, entra en juego Y va a luchar contra la criatura Y seguramente la mate Porque es un 7-6 por 6 Cuando ataca Destruye un artefacto O un encantamiento Que controla el jugador defensor Y además Pagando 2 Devuelves El humano objetivo Que controles A tu mano ¿Vale? Y eso hace que Koga Kogla Perdón, he dicho Koga Quería decir Kogla Todo el rato Gane la habilidad de Indestructible O sea, que si además tienes humanos Es King Kong Básicamente O sea, si os dais cuenta Es que es King Kong No sé si la versión alternativa Lo llaman King Kong directamente No lo sé La verdad Pero es que es King Kong O sea, está subido ahí Al Empire State Y esos son los aviones Que le estaban disparando En la película original Bueno, el caso es que Bueno, una carta bastante También llamativa ¿No? Como mínimo llamativa Por si es un 7-6 Que cuando entra en el juego Lucha Que cuando ataca Destruye artefacto De encantamiento Y que pagando 2 Y subiendo un humano A la mano Gana Indestructible Está bastante bien Y bastante curioso ¿No? El tema del recuerdo De King Kong Y bueno, esto es todo por hoy Bastantes novedades Como estáis viendo Y polémicas Noticias ya De prohibiciones Incluso antes de que salga La colección Bueno, estad atentos Porque esto va a ser así Todos los días El vídeo de la tarde Va a ser vídeo de spoilers Con las noticias Y novedades Y lo que sea relacionado Con Nicoria Vamos a cubrir bien El lanzamiento De esta colección Que sale como sabéis El 16 de abril En Magic Arena Y vamos a disfrutarlo un montón Porque parece que va a ser Una colección buenísima Nos han sacado muchos monstruos Estos primeros días Estos dos primeros días Muchas cartas muy llamativas Muchas míticas Muchas raras Así que supongo que Bajarán el ritmo poco a poco Y iremos ya a la parte Más normal de la colección Pero de momento Bastante, bastante impactante No os perdáis el vídeo de mañana Que habrá más novedades Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!